Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. ¡Es Godzilla! ¡Goshilla! ¡Goshilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué! Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará? Kong no se doblega. Pero yo lo estaba esperando. No. Hav birthday. No. 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 No.